Perdón Sé que suelo lastimarte sin querer Aunque quiera hacerlo no logro entender Que hay algo que me atrae y no puedo evitar Que entre más quiero tenerte duele más Tal vez he llegado a tu nivel No sé si es distancia o inmadurez Pero tengo que admitírtelo esta vez Que el culpable soy yo, soy yo, soy yo Al final de cuentas fui yo el que perdió Y que el culpable soy yo, soy yo, soy yo Sé que este es el precio Acepto mi error Todo lo que tuvimos nace en una noche Me entregaste todo de ti sin reproche Te duele que contigo ha sido un poco frío Desde el principio sabes que no te mentí Y ando buscando dónde fue mi error Porque intento quererte y cada vez es peor Y ando buscando dónde fue mi error Porque intento quererte Y que el culpable soy yo, soy yo, soy yo Al final de cuentas fui yo el que perdió Y que el culpable soy yo, soy yo, soy yo Sé que este es el precio Acepto mi error Perdón Sé que suelo lastimarte sin querer Aunque quiera hacerlo no logro entender Que hay algo que me atrae y no puedo evitar Que entre más quiero tenerte duele más Tal vez no he llegado a tu nivel No sé si es distancia o inmadurez Pero tengo que admitírtelo esta vez Y que el culpable soy yo, soy yo, soy yo Al final de cuentas fui yo el que perdió Y que el culpable soy yo, soy yo, soy yo Sé que este es el precio Acepto mi error Sherman Find Doctor Dickens 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 Doctor Dickens